Acá la vía de los pobladores de las Lomas, demasiado carecemos del líquido del agua. Hay bastante carencia del agua. Y como ha habido carencia del agua, hemos solicitado a Imapica para que haya una ampliación. Donde ahorita ya nos ha dado factibilidad para poder comprar los tubos y traerlo hasta acá a las Lomas. ¿Ya ha sido aprobado? Sí, ya ha sido aprobado. El día de ayer ha sido aprobada la factibilidad del agua. ¿Qué cosa le han dicho los representantes de Imapica? ¿Qué es lo que faltaría para que se dé? El señor Andrade por aprobado nos ha dicho que tenemos que conseguirnos los tubos. Pero todo esto tiene que explicar bien detallado el señor Medina, que es el presidente de acá de la Santandería Humano, que fue a Imapica el día de ayer. ¿Cuántas familias son las que habitan en esta zona? Casi 200. ¿Casi 200 familias? Casi 200 familias. ¿Y a qué tiempo tienen viviendo en este lugar? Ya tenemos más de 5 años. ¿Pero más de 5 años? Sí, aquí vivimos así con esteras. No, prácticamente necesitamos muchas cosas acá. No tenemos también el agua. Pero el agua es lo más primordial. Sí, la luz, que también necesitamos, que tenemos bastantes niños, ¿no? Y bueno, la luz también ahí estamos a punto que nos electrifique. ¿Ah, ya? Sí, estamos a punto ya, sí. ¿Estás haciendo gestiones para conseguir el agua, conseguir la luz? Sí. Estamos haciendo gestiones. Ahí estamos, ahí estamos luchando. Ojalá, pues, que nos salga rápido, ya que tanto lo esperamos. Imapica nos dijo que él nos iba a colaborar más o menos como que son allá dueños del este. Más o menos nos van a colaborar como con 15 tubos, algo así nos dijo. ¿Y la manda ahora? La población lo tendrá que poner porque aparte también nos va a faltar más tubos y cada tubo cuesta 70 soles. Hemos oficiado a diferentes candidatos, pero no sé, todavía hasta ahorita no se pronuncia a ver con cuánto nos va a colaborar. En eso estamos. Y si no hubiera esos tubos, entonces tenemos que colaborar como sea, pues, en la población. ¿Han conversado con el alcalde o otras autoridades para que lo puedan apoyar? Hemos solicitado, pero hasta ahorita todavía no nos da la respuesta con cuántos tubos nos va a colaborar, porque los piden 120 tubos. Aparte de eso hay que necesitar pegamentos, hay muchas cositas, ¿no? Y a veces acá la población casi no tiene porque vivimos así como usted ve, en casas testeras. ¿Cómo hacen para conseguir el líquido de elementos del agua? Bueno, casi la mayoría, pues, traemos de parcona, de llaurilla. Hay una pileta pequeñita, pero eso no se abastece. ¿Y de qué hora a qué hora cae el agua? En la noche viene a partir de la una, hasta las tres o cuatro de la mañana. ¿Y para todas las casas no abastece? No, no, no. Llevamos dos baldes cada uno, así para, prácticamente, como estamos sobreviviendo, prácticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!